Les voy mostrando a poco porque son muchas imágenes que pude rescatar de varios visitantes. Cuando se fue el cantel, cuando se fueron sus tineros, ingrese a tomar la ley y me encontré con esto. Miren. La primera. Quisiermo Barros Esqueloto festejando un gol. Sí. Mira, aquí en los A2. Claro, en la bombonera. La otra es el Chacubet. La segunda. Sí. Miren. La segunda. Mora festejando un gol y diciendo, vuelvo a River para hacerle gol a esa boca. Mira. Por eso habrá parte del final hoy. No. Le sacó el final de la tribuna. Fue la gol de la tribuna. Sí. Por lo tanto, como. La escudo de la boca. Mientras estaba mirando la mano. Miren esta. Sí, las paredes. Miren esta que es impresionante. La vida de todas es la más motivante. La institucional. La institucional del plantel. De abajo, playadores. Y abajo de la película 300, sí. 300, sí. El festejo de la bombonera. El plantel con la chica que le da todo. Robarrera, ¿eh? El banco Robarrera, Guillermo. Atrás de Bermuda. No, no, no. Va suando. Sí, sí. El gol de Sirio de Acá en el Monumental. Claro. Lo haya pasado. Me diría en esto. El mejor sitio para defender el área contraria. Sí, el área contraria. Sí, el área contraria. El mejor sitio para defender el área contraria. Claro. Apretar a yo. Y este. Boca, boca. Huevo, huevo. Todo esto y más. Más. Nosotros podemos rescatar esto. Le agradecemos a la gente de River. Que nos permite ingresar a un evento de visitante. Estaban pegadas en las diferentes paredes de eventuarios visitantes. Bueno, con esto los futbolistas fueron mostrándose. Y en esa puerta, que ustedes ven. Ahí. ¿Ven que está despintado? Sí, algo se pegó. Ahí había un escudo de boca. Y voló al demonio. Que se pegó. Y después lo sacaron. Claro. Y lo sacaron. No, no, este. A ver, la gente de River tenía acceso allí. Pero no tenía acceso al propio eventuario. Entonces sacó ese escudo de boca. Que pegó la gente de Boca. Lo que me llevó la sensación es que. Habiendo seguido. La gente de Boca no se llevara todo esto. No del estudio. Sino que lo dejaron todo. Para que el testimonio quedara. Este. Bien patentado. Para que no haya dicho. Se ve. Se ve así. Se ve. Otra vez. Pero dijo. Porque fue un arrancado. La gente de River. Lo sacó. Y cuando ingresé a tomar un conteo con esto. En los cestos. En el piso. Y bueno. Mira lo que hay. Impresionante. Así. Impresionante. Por favor. es.